¿Sabes cómo se toma correctamente la temperatura con los termómetros infrarrojos? Con el retorno progresivo de las actividades económicas en el país, es usual observar, al ingreso de negocios, centros comerciales, entre otros, el uso de termómetros de radiación infrarroja, a fin de medir la temperatura de las personas sin tener contacto directo con la piel. El INACAL cuenta con la guía para la selección y uso de termómetros de radiación infrarroja para piel humana que pone a disposición de la ciudadanía en su página web como un aporte a los esfuerzos para prevenir el COVID-19. Lo primero que debe tomarse en cuenta es que el termómetro sea de uso médico y no industrial. Aunque son de apariencia similar, los de uso médico deben contar con una identificación de que cumplen normativas sanitarias para su empleo clínico. La mejor forma de obtener una medida correcta es que la lente del termómetro se coloque lo más paralelo posible a la frente de la persona. La separación entre la lente del termómetro y la frente debe ser la indicada por el fabricante. Una diferencia de escasos centímetros puede provocar variaciones en la lectura de la temperatura. Los ambientes cerrados son los más adecuados para la medición. El tiempo de medición no debe ser mayor de 3 segundos, a fin de evitar que ingresen otras fuentes de radiación que alteren la lectura inicial. INACAL, siempre a su servicio. Gobierno de Perú. El Perú primero. Gobierno de Perú.